Sintonía San Pedro, empresa familiar creada en los años 80, dedicada a dar servicios de televisión, internet, telefonía fija y móvil, acoge el proyecto de cuatro jóvenes emprendedores para difundir y promover información social, cultural, educativa y deportiva en Sintonía San Pedro y M95 Televisión, con el nombre de Plural TV. Plural Televisión inaugura hoy este proyecto que me imagino que lo llevarían pensando ya hace un tiempo. Pues ya sí, ya nace este proyecto que según ellos han informado a través de las redes sociales, va a estar su espacio expuesto en M95 Televisión y en Sintonía San Pedro también, como he mencionado antes, en las redes sociales. Bueno, vamos a hablar con dos de las cabezas que han ideado todo este proyecto y que nos cuente qué es Plural Televisión. Hablamos primero con Antonio Piña. Hola, muy buenas noches. Saludámonos todos. Hola, qué tal. Pues nada, Plural Televisión surgió de una idea, propuesta de hecho por M95 y por un grupo de gente que nos comentó que hacía falta una televisión en San Pedro y nosotros pues por el cariño, por la pasión. La televisión en San Pedro ya había, que era Sintonía San Pedro y ya está. Y de hecho por eso, a raíz de la propuesta de M95, nos planteamos que por diferencia, teníamos que hablar con Sintonía San Pedro para que entráramos todos en un proyecto grupal, que no fuera alguien tirando del carro, sino tanto todo San Pedro, comercios, personas y las propias televisiones que ya existían, que formáramos este proyecto y avanzar para ello, para promocionar la marca San Pedro sobre todo. Nosotros tampoco queremos competir con el resto de televisiones que hay, que la verdad que hacéis un muy buen trabajo cada una en lo suyo, como vosotros en vuestro programa. Y lo que queremos es darle un poquito la vuelta a esa información local, buscar un poquito pues no solo lo que nos dicen, lo que nos cuentan, sino también pues lo que puede pensar el vecino, lo que puede pensar el empresario y tal, y darle un poquito ese giro. ¿Vais a entrar más en San Pedro, o vais a entrar en San Pedro y Marbella, o también fuera, o sea, lo que es la costa? ¿Cómo pensáis moveros? ¿Qué lugares os vais a tener aquí? Bueno, como el propio nombre indica, es San Pedro Plural Televisión, nos vamos a centrar en San Pedro en primer medio, de todo lo que abarca toda la zona de San Pedro, tanto dentro del casco urbano como en los exteriores. Entonces, tenemos proyectos en mente para poner a cabo, lo presentaremos a tanto empresarios como comerciantes, como a la gente propia del pueblo, para ver si se pueden llevar a cabo con apoyo y con ayudas, para promocionar todas las zonas del municipio, en caso de que podamos llegar a ello, siempre con apoyo. Bueno, si es un equipo, me imagino, pues también van a ser horas de trabajo, de montar, realizar, grabar, en la calle, ¿con qué ayuda contáis? ¿Con qué contáis económicamente? Bueno, aquí faltan los otros dos socios, que son Andrés Mata y Jesús Serrano, que los dos tienen también una amplia experiencia dentro de este mundo de la comunicación. Andrés es quien se ha dedicado a todo lo que es el diseño y también la puesta en marcha de la página web, y, bueno, mucho más, la verdad, que Andrés es un poco también el alma de San Pedro Plural TV y Jesús es el que nos da las imágenes, por decirlo así, es el cámara. Y el apoyo con el que contamos es con el apoyo de San Pedro, que hemos visto que la respuesta está siendo muy buena. Hemos superado ya en tan solo 10 días los 500 seguidores en Facebook, estamos también en Twitter y, sobre todo, el apoyo que nos encontramos por la calle. Y, bueno, y hoy esto es un poquito para abrirnos a la sociedad de San Pedro, que nos conozcan más y también, pues, Antonio, pues darle un poquito las gracias a la gente por el apoyo. Me preguntaba por qué estáis subvencionados, ¿de qué va a subsistir? ¿La subvención es privada? Privada, básicamente. Nosotros tenemos una inversión inicial nuestra de equipos propios que hemos ido adquiriendo con el paso de los años, cada uno hemos aportado un porcentaje bastante alto, aparte de los equipos, pues nuestro tiempo y nuestra experiencia. Y luego hemos salido, pues, a buscar toda televisión privada, se nutre de la publicidad y de empresas privadas que quieren sustentar este proyecto y avanzar con él. Bueno, ya un poquito de la programación, ¿cuántas horas vais a emitir? ¿Qué vais a poner? ¿Vais a buscar? Bueno, el deporte ya lo sabemos, que ya lo habéis dicho, y un informativo, ¿no? Exactamente. Ahora mismo hemos arrancado esta primera semana con un informativo, que de hecho se debe estar emitiendo ahora, empezaba a las 8 y media, los jueves en M95 y los viernes 8 y media en Sintonía San Pedro. El partido de fútbol en Unión Deportiva San Pedro, cuando juega aquí en casa, y tenemos programas, pues, 24 horas con seguimiento a viejos empresarios de San Pedro, con casi artesanos, oficios que ya casi han desaparecido y demás, deporte, clases de surf, clases de golf, emitidas a través de televisión, y abarcar sobre todo eso, el tema de información, tejido empresarial, sobre todo queremos hacer una tele en la calle, salir a la calle, buscar los platos naturales que nos ofrece nuestro término municipal, para grabar todo ese tipo de contenido con los entornos tan bonitos que tenemos a nuestro alrededor. Bueno, porque tenéis mucha suerte en vuestro proyecto. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hablamos ahora con el Tenintalcario de San Pedro, don Rafael Piña, ¿qué tal en este proyecto también de tu hijo y de tres más? Bueno, apoyándolos, como no puede ser de otra manera, yo creo que San Pedro necesita un medio de comunicación, y esta iniciativa, además de unos chavales que yo los conozco, vamos, bastante, por lo menos algunos, pues que tengan este tipo de iniciativas y que arriesguen, bueno, pues, trabajo, dinero, para poner un proyecto como este, me parece un gran logro, ¿no?, y que San Pedro, pues, disponga de un medio de comunicación, aunque sea un poco de prestado, ¿no?, porque esa televisión lo que pretende es estar en otros medios, ¿no? Para ampliar un poco más la información, quizás, de la que ya tenemos, ¿no?, de San Pedro. Exacto, yo creo que San Pedro da noticias suficientes como para que la gente tenga la información que merece, y, en fin, hoy, ahora acabo de llegar y he estado viendo en uno de los medios, en M95, su primer informativo que han hecho de la semana, y la verdad es que es un trabajo hecho muy profesional, muy bien hecho, muy plural, que además creo que eso es lo que tiene que ser un medio de comunicación, muy, absolutamente plural, el nombre lo dice y es la realidad, es decir, en ese primer informativo, pues, han salido comentarios e impresiones de los ciudadanos, de todos los grupos políticos, y creo que va a ser un éxito de este proyecto y estoy convencido de ello. Gracias. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Buenas noches, si podéis acercaros un poquito más, así se nos escucha mejor. Vale, por un problema técnico me he tenido un fallo con el micrófono y hay que hablar alto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche en el estreno de San Pedro Plural Televisión, aquí en la sala, agradecer a Luis por habernos acogido aquí y poder hacer este evento, y bueno, contar un poco que este proyecto surgió por la necesidad de alguna forma de tener una televisión, aparte de la que ya había en San Pedro, de hecho emitimos a través de M95 y a través de Sintonía San Pedro, en deferencia a la televisión que ya existía aquí en San Pedro y a los compañeros Pepe y Elena, que ya trabajaba en ella. Entonces, como hermanos y uniéndonos para fomentar sobre todo la marca San Pedro, promocionarla, que se vea en todo el término municipal, ya que a través de M95 se ve desde Mijas hasta Fuencirola, y sobre todo generar contenidos de alta calidad, dándole una vuelta de tuerca, como se vienen haciendo las televisiones locales hasta ahora, haciendo contenidos sociales, empresariales, de turismo, deportivos, y sobre todo contar con la gente. Creemos que la gente, una televisión local sirve para la gente, la gente quiere verse en la tele, y para eso estamos nosotros aquí, para enseñar todo lo que San Pedro tiene para mostrar a través de las ventanas de Sintonía San Pedro y M95. Ahora Iñaki, os habla de los partidos. Bueno, pues, he hablado a mi compañero de darle cobertura al tema deportivo y de marca San Pedro y Antonio Piedra. Tenemos aquí, por ejemplo, a una persona que en San Pedro es una auténtica leyenda, como esa de Mérida, deportivo también, de San Pedro. Queremos agradecer la presencia a todos vosotros. Vemos muchas caras conocidas, autoridades, vemos al alcalde Pepe, muchas gracias, concejales, hay también muchos empresarios, familiares, amigos, a todos daros las gracias por vuestra asistencia. Y yo creo que nuestro nombre es claro. Por un lado, San Pedro. Nos queremos centrar, obviamente, en la actualidad de aquí. San Pedro, todos sus alrededores. Y queremos que los protagonistas seáis todos vosotros. Nosotros aquí lo único que hacemos es un poco de intermediarios. Y que vosotros seáis los que nos contéis las noticias para después nosotros poderlas trasladar. Se va a ver también en Marbella, en M95, en Sintonía San Pedro. Hemos empezado, pues bueno, ahora lo podéis ver. Y bueno, también la segunda parte de nuestro nombre, Plural. Porque eso es lo que vemos aquí ahora mismo. Una sociedad de San Pedro plural. Con empresarios, trabajadores, vemos medios de comunicación con los que también queremos contar. Hay un poco de todo. Y también con la clase política, ¿por qué no? Y decir eso, que vamos a ser plurales. Y vamos a dar contenido a todo lo que pase aquí en San Pedro Alcántara. Hemos empezado, la verdad, que muy fuerte con el tema de deportes. Queremos estar presentes en el tejido social. Y también, pues obviamente la vida cultural de San Pedro, que hay que fomentarla, que hay que contarla. Porque ya está aquí, nosotros no vamos a inventar nada nuevo. Y nada, y contar que eso que dicen de San Pedro Excelente, pues que es así. Yo soy Andrés Bata. Llevo ya casi tres años viviendo aquí en San Pedro. Algunos me conocéis porque he colaborado con David Galeano en sus últimos proyectos de director de fotografía. Yo me encargo un poco de la parte técnica, ¿no? De aquí, de San Pedro Plural. Que todo funcione bien, que todo salga bien, porque nos queríamos centrar. Queríamos, como decía Antonio Manuel antes, que hay un hueco, ¿no? Había un vacío aquí por cubrir, ¿no? Con una televisión local más cercana, centrada a San Pedro. Y queríamos hacerlo, pero queríamos hacerlo de una manera diferente. Anteponiendo la calidad a la cantidad. Entonces, porque me parece que a través de todo lo que hacemos podemos transmitir una imagen muy fuerte de San Pedro. Pero, moderna, actual, atractiva. Entonces, para eso también necesitamos vuestra ayuda, ¿no? Tanto de los empresarios y nosotros, ayudaros a vosotros, como de la gente normal. Porque hoy en día, pues, con compartir una noticia, con un like, con un tuit, pues eso hace que la bola sea más grande, ¿no? Entonces, para eso también teníamos esta noche que, gracias a la maravilla de las redes sociales y de la técnica, hemos programado una entrada con un nuevo vídeo, un hipertimelapse de San Pedro. Que es donde se ven en 50 segundos, lugares muy conocidos de San Pedro, pero de una manera un poquito diferente. O sea que ya, en cuanto entréis a las redes sociales, ahí está, lo podéis compartir, lo podéis ver. Aquí va a aparecer de un momento a otro, ¿no? No sabemos en qué momento, pero aparecerá. Y daros las gracias a todos por estar aquí. Y eso, insistir un poco que necesitamos que nos ayudéis a sacar esto adelante. Es un proyecto muy bonito, muy ilusionante. Tenemos más de 10 años de experiencia trabajando en esto, sabemos hacer las cosas. Y queremos hacerlo bien, con vuestra ayuda. Y ayudaros nosotros también a vosotros en lo que haga falta, tanto empresarios, como políticos, como asociaciones vecinales, etcétera, etcétera. Aquí estamos para lo que vosotros necesitamos. Y bueno, Luis, no sé si me lo ha agradecido. ¡Muy agradecido a la sala! A la visión, por supuesto, a la sala, ¿no? En primer lugar, porque estamos aquí. Y luego ya tenemos una serie de establecimientos de empresarios que nos han dicho desde el minuto uno, contar con nosotros, ¿no? Como son Garre, como son NOA, MENA, APIMESPA. No me quiero dejar a nadie, pero al final ya tenemos... La verdad es que la acogida ha sido muy buena y si se me pasa a alguien, perdón. Pero estamos a tope para llevarlo todo para adelante. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias. Muy bien. Mi nombre es Jesús Serrano, yo soy operador de Cámara de San Pedro Plural Televisión. Y nada, pues ya para terminar un poco lo que es la presentación del canal, pues vamos a dar paso al vídeo que ha dicho Antandré. Son 50 segundos, eso, el lugar es muy bonito de San Pedro y demás. Y nada, esperemos que os guste. Y nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Y nada, por el vídeo. Muchas gracias. Gracias.